Crecen las ventas de las 100 principales empresas armamentísticas del mundo. Y se han incrementado en 2021 previamente a la invasión de Ucrania. Son las conclusiones del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, como explica su investigador Nan Tian. Sin duda la demanda aumentará más en los próximos años. Aún no estamos seguros de cuánto porque hay dos factores que influyen en la demanda. Uno es, por supuesto, el reabastecimiento de las reservas agotadas que los europeos y Estados Unidos han estado dando básicamente a Ucrania. Así que necesitan reponer sus reservas agotadas, como los misiles Javelin, que creo que Estados Unidos ha estado enviando por cientos de miles. Este es el séptimo año consecutivo de aumento de las ventas mundiales de armas. Las 100 mayores empresas del sector alcanzaron oficialmente los 592.000 millones de dólares en 2021, casi un 2% más que en 2020 en términos reales. Por problemas en la cadena de suministro durante la pandemia, la tasa de crecimiento en 2020-2021, aunque mayor que en 2019, todavía se mantiene por debajo de la media de los cuatro años anteriores a la pandemia de COVID. Estados Unidos y China tienen la mayor productividad industrial en defensa. Estados Unidos es, con diferencia, el mayor fabricante de armas del mundo. Tiene las mayores exportaciones de armas, el mayor ejército y, por tanto, la mayor industria armamentística. Las cinco mayores empresas armamentísticas del mundo tienen sede en Estados Unidos. Así que, Estados Unidos está muy por encima del resto. Por supuesto, en segundo lugar está China. Tiene el segundo mayor gasto militar y ha estado en una fase de aumento de su producción de armas. Sin embargo, paradójicamente, de continuar las interrupciones en la cadena de suministro por la invasión rusa de Ucrania, algunos de los principales fabricantes de armas podrían tardar varios años en atender la sobredemanda creada por la propia guerra. A cabecera para las cosas. Robarás de Ucrania